Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. No, hombre, mire qué sorpresota. Un placer tenerlos aquí. No, no, encantado de estar aquí con ustedes. Al contrario, a nosotros, de verdad, es un gusto. Yo creo que todo el mundo va a estar muy contento de tenerte aquí. ¡Andy! Ya ves. Soy un vocalista de banda MS. Tengo aproximadamente 11 años con la banda. Siempre me ha gustado la música. Mi pasión por cantar, desde mi madre lo saqué yo. Soy aficionado por los carros antiguos. Me encantan desde que estaba muy niño. Pues déjame, le llamo a mi papá para que venga a platicar sobre el proyecto, ¿no? Ok. Corriendo. Corriendo. ¿Qué estás, mi compa? ¿Cómo estás, mano? Bien. Nada más lo veíamos por la tele ahí. Algún día, algún día lo vamos a conocer. Veanme la cara a mí. Sí, sí, sí. Ando bien emocionado porque este rollo de los carros me gusta un montón así. ¿Va a ser de atrás o va a ser de adelante el corte? ¿De dónde lo vamos a cortar? Pero esta no va a ser. ¿No? No, esta no va a ser. Ah, yo también. Eso sí me la creí que ya van a cortar. Es una camioneta que a mí en lo particular me ha gustado mucho. Es una camioneta que tenía mi abuelo. Ah. Es más que lo bonito y ese es como un sentimiento en cuatro ruedas. Mi padre tenía un Mustang. Desde ahí me empezaron a gustar. Me empezaron a gustar. Cada carro viejito que veía yo decía, ah, qué bonito. ¿Era de tu abuelo? Era de mi abuelo. Era del papá de mi papá. Después la tuvieron que vender. El motivo no supe. A lo mejor era el dinero, ¿no? Me dijeron quién la tenía. Pues le dije que si me la vendía para atrás, pues para tener un recuerdo de mi abuelo. ¿Es esta que viene entrando? Esta es. Esa es. Está re chula la camioneta, ¿no? Ahí todavía no. Al final sí quedó bonita, la verdad. Es una joya. En el sentimiento, ¿no? En el sentimiento. Bueno, está bien, está bien. Y a ver, platícame qué hay que hacerle. No sé qué le vayan a pedir. Ojalá que no pida que la alargue. Es muy bonita esa camioneta. Tengo unas imágenes. Sí. Este, mire. Este color. No quiere nada. Bueno, yo tengo un tatuaje. Quisiera más o menos el detalle con el número 11. No, hombre. Se la pusieron fácil, Martín. Un tatuaje es nada. Es nada para usted. Así es. No, pero acá no era un tatuaje. Acá era un bordado en los asientos. O sea, ¿el tatuaje lo querían en el bordado? En los asientos, claro, claro. A mí me gustaría un asiento solo. Te sube. No, no, claro. Sube a tu morrita y ahí. Entre más cerquita. Pues ni de tanto suerte, ¿eh? Porque lo de en medio estorba. Sí, no, te estorba, te estorba. Buen sentido del humor y buen cantante. Digo, es una caja de sorpresas. Hola. Ay, ay, ay. Ni siquiera sabes para tanto, ¿eh? No, ¿verdad? No, qué bonito tallero ya. No, gracias, hermano. Sí, yo no. Hay dos cosas que yo veo que no le pueden salir más. La pintura y el detalle en los asientos. Es lo bonito de la camioneta, ¿no? Ah, es el de la MS, amigo, el Alan Ramírez, ¿no? Siempre ha sido mi sueño, pues, este, convivir con la banda MS y, pues, más con él que canta, pues. ¿Qué pasó, Cala? Sí, maestro. Estamos trabajando. Estamos trabajando, maestro. Luego nos vamos a tomar una foto ahí para que traigas al Alan Ramírez para acá. Ay, Cala, controlándolos. Esta área es para desarmado y empiezan los carros a mucharse, a cortarse. Aparte es el plus, ¿no? De trabajar en los carros que les gusta, ver a los artistas que les gusta oír. Ah, hola. Buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué andamos? Ay, bien emocionado, la verdad. Él tiene una banda. Ah, sí. Es fanático de ti. Con razón. Tiene la pinta de músico. El pelito, los pelos parados. Tiene mi estilo, ¿viste? Ya quería hacer casting para la MS. Ya quería hacer el casting. Ah, órale. Pues, la verdad, es un gustazo, pues, porque siempre, pues, en la tele te veo y en la radio te... Pues, chócala, pues, chingado. ¿Cómo se llama la banda? Banda Rosarito. Banda Rosarito. Ella le está dando su currículo. Dice, a ver. Sí, cómo no. Pues, hasta me lo presumió a mí. Pues, que no se lo presumo a él. Mucho gusto. Es que se le gana, ¿no? Salve a todos los plebe allá. Ya sabe, hijo. Ya sé, llenísima. Y todavía dice que no. Ánimo. Eso me dio ánimo para seguir luchando por mi sueño. Alan me pidió un color bien orgánico, bien oscuro, pero bien metálico. Esa pintura en el sol se debe a ver muy padre. Haz de cuenta que esta va a ser la luz del sol. El ánimo. ¿Ves? ¿Ves? Justo lo que te dije. Sí. Cuando aplico las primeras manos de color y se ve el intenso color café intenso hermoso, y este trabajo, para mí, vale mucho la pena hacerlo como se debe de hacerlo. ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prepárense porque les van a cantar ahorita, pebrones! Ya está ahí lista para hacer, este... desvelada la camioneta. Están sobrando los motivos para irme. Llevo un carro. ¡Qué sorpresa! ¡Chan! 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 Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Contador. ¿Contador? ¡Es cobrador! ¿Cuál contador? Tranquilo. Ya tiene ganas de verte. Ansioso. Ya, oiga... Tranquilo. Tanto que batallé yo, dame chance ahora hacerte batallar a ti tantito, ¿no? ¿La entregó en tiempo, Martín? Hijo, a veces está muy difícil, pero horas extras, lo que sea necesario para cumplir. Mira, normalmente no la entrego con él, pero es tu fan. ¿Te acuerdas, Poli? Sí, claro que sí. ¿Cómo va, Poli? Este trabajo es muy especial para uno de los empleados del taller. El Poli. Ay, sí. Que también traiga la trompeta para festejar. ¿Me ayudas? Sí, claro. A ver, por favor. Híjole. No manches, no manches. La cara de Alan. No, hombre, ¿cómo no? Se le vio la emoción, no se la imaginaba así, yo creo. Su frente está cromado. Quiero que me digas si te gusta o no te gusta, dale la vuelta, ¿sí? La verdad está padrísimo. Sí, ya sé que a ti te gustan el chaparrito, el chaparrito. Pero se ve muy bien. Ah, qué bonito detalle le hicieron, ¿eh? Y la estrella que tengo me tatuada aquí en mi brazo. Perfecto. No, no, y todo quedó, oiga. La siento, ah, le encantó, sí. Muy bonita. Ya nada más falta que me la lleve. Sí, ya, me sorprendió muchísimo el tapín. Padre, esos rines me encantan, son de mis favoritos. Ese es el color que le pedí. Qué bueno, gracias a Dios, man. Exacto. El frente es un lima parrilla, nomás totalmente restaurada. ¿Cómo ves? Buena calificación, ¿no? Sí, 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 sí. Está todo dar, Martín. ¿Me lo gané? No, cómo no. 100%. Esta Ford F100 volvió a ser parte de la familia de Alan Ramírez. Para poder recuperarla tuvimos que restaurar toda la carrocería, adaptar la caja trasera para que entren rines más grandes, cambiar de fence y parrilla, pintarla en el tono que soñó Alan y personalizar el interior con el logo preferido del artista. Ay, qué padre. Además, el plus. Sí, además, el cuate está Alan Ramírez, súper alivianado, muy buena onda. La cameta quedó muy bien. Qué buena onda. ¿Qué vamos a ver ahora, Martín? Ahora vamos a ver un Camaro. Es un carro clásico. Lo difícil fue el reto, el reto que tuve con Emilio. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver. No quisieron parir chayotes. Vamos a ver, eso me gusta, Martín. La verdad, lo disfruto cuando sufres. Te gusta hacerme sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Es que unas buenas palomitas fue un buen programa. ¡Eso! Esa sí es llegada. ¿Qué pasó, Mr. Mock? El patinón de entrada por Poco y voy a acabar abajo de la grúa. Y vienes como me gusta que entren aquí, pero con categoría, ¿no? Súper abusado, eso no vayan a llevar a alguien. Bien, muy bien, ¿y tú? Qué bueno. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.